Hola, soy Andrea Millán. Hace 27 años que trabajo en la Universidad Católica. Estuve durante 10 años, desde el 2005 al 2010, en la Facultad de Ciencias Agrarias como encargada de biblioteca. Luego vine para Puerto Madero, donde se integró la facultad acá en el campus. Y a partir de ahí tuve el cargo de hemeroteca y de referencia. Hemeroteca, bueno, se refiere a las revistas que están en versión digital y en versión papel. Mucho es digital hoy día en relación a la referencia. Bueno, hago la gestión de la búsqueda de información de usuarios, que ya sean de UCA o no. O pueden ser usuarios externos, nacional o del mundo, porque no solicitan materiales del resto del mundo. Bueno, gracias al sistema de biblioteca, donde existe la colaboración y cooperación de todas las bibliotecas, uno puede gestionar de alguna manera la información que necesita el usuario. Y bueno, eso es súper reconfortante para nosotros, para la biblioteca. Y es importante tener en cuenta la satisfacción que tienen los usuarios cuando uno consigue la información. Ya sean nuestros usuarios de acá de Argentina o los usuarios externos. Los agradecimientos de alguien, me acuerdo, por ejemplo, de México. Nos trajo unas casitas de México. Bueno, creo que eso es, no sé, es maravilloso, por la satisfacción que uno tiene en el trabajo y lo que brindamos. Bueno, es importante destacar también el tema del chat, en donde estamos en permanente comunicación con el resto de las bibliotecas. Y atentos siempre a las necesidades de los usuarios, tenemos el chat dirigido directamente a las personas, que es lo que se ve desde la página de la biblioteca, y nuestro chat entre nosotros, entre las bibliotecas. Y ahí ya valoramos las necesidades de los usuarios en la rapidez de la información que están necesitando. Así que todo eso marcha muy bien y se hace en el momento, porque estamos siempre en comunicación. Así que, bueno, fue muy agradable el contacto con usuarios de otros países, que se iban súper agradecidos de la buena atención de lo que es, bueno, de lo que era la parte, la gestión más que nada humana de la parte de la biblioteca y de la biblioteca. Hoy la parte de la gestión de gabinetes lo está realizando en el sector de circulación. Y quería destacar también el tema de referencia relacionado con el sistema de bibliotecas, con Cibuca, ya que ya sea en la biblioteca central o en el resto de las bibliotecas, se basa mucho en la, bueno, creo que lo he comentado en la colaboración, en la participación de todas las bibliotecas, en poder llegar a encontrar la información que necesita el usuario. Y si esa información no la tenemos en nuestras bibliotecas, la gestionamos con otras bibliotecas, ya sea del país o con convenios que se realizan con bibliotecas del mundo. Así que, bueno, también vuelvo a reiterar el agradecimiento de los usuarios cuando reciben la información que ellos están necesitando.